Allá vamos Hola Hola chicos, muy buenas a todos Estamos aquí justo Después de haber conseguido La mejora del Hechizo en el montículo cristalizado Este concretamente La oscuridad descendente Y ahora nuestro hechizo es bastante Más pepino, el que lanzamos hacia abajo Y bueno En el episodio de hoy vamos a terminar Con lo que nos queda aquí en la cumbre de cristal Que si recordáis, puse dos marcadores Aquí porque no quería entrar en esta zona Ya os imagináis lo que hay ahí Efectivamente es un Boss, al que le vamos a dar caña Justo ahora Voy a prepararme una build Vale Voy con la build mía A tope de espada larga Con hechizos más fuertes ¿De acuerdo? Ya lo dejé en un vídeo anterior Pero no olvidéis suscribiros a mi cuenta De Twitter y de Instagram Porque por ahí os pondré Avisos y cuando no tenga disponibilidades Para poder hacer vídeos O porque me falte tiempo Lo que sea Os avisaré por ahí O al menos En lo que consigo los suscriptores Necesarios Que son bastantes Para conseguir la pestaña Comunidad de YouTube Así que No olvides Si no estás suscrito Suscríbete Colabora con el canal Para que podamos Tener esa mejora O díselo a tu amigo Que se suscriba también Que no se te olvide Vale Tengo que ir Ahora De cabeza Porque no tengo El amuleto Brujulístico Mío De siempre Así que Vamos allá Bueno chicos Ya estoy aquí Voy a quitar ya los marcadores Vale Justo donde está ese banco Sé que llevo 1086 De geo Ahí Que siempre os digo Que deberíais gastaros el geo Antes de enfrentar Un desafío así Por el tema de Que lo podéis perder y demás Pero Bueno Vosotros seguís el consejo Recordad Haced Lo que digas No lo que hagas Allá vamos Hola Vale Esto ha sido todo un fail Porque estoy viendo Que no me Que no me cierran las barreras Así que Tengo que pegarle Efectivamente Oh Oh Shit Madre mía Lo estoy tanqueando Al principio El enemigo No es muy complicado Puño y tanto Pues bueno chicos Ya habéis visto Que con esta build Es básicamente Esquivar un par De sus movimientos Y Y darle mucha caña Así que Ya estaría Creo que incluso Es un mini boss ¿No? Que fail Tío Que fail Bueno En fin Un vídeo cortito Sobre esta Super pelea Que hemos tenido aquí Voy a ponerme La build De exploración De nuevo Bueno Viendo el fracaso Del combate Ya que ha sido Prácticamente Una tontería He vuelto Justo aquí Que acordáis Que en el primer episodio De la cumbre de cristal No podíamos pasar por aquí Pero ahora Como bien sabéis Con nuestro Super Corazón de cristal Podemos cruzar Este pasadizo Bueno Pasadizo Que es una gran galería Pero bueno Aquí tenemos Una bajada Y suena Y suena Y suena gusanito Chicos A ver si esto No me dan Para el pelo Bueno chicos Estáis viendo Justo aquí En el mapa Que ahora mismo No se ve esta parte del mapa Pero tenemos gusanito Y justo detrás Estoy viendo Eh Espera Socorro Vale Habéis visto ¿No? Sin comentario Justo aquí Se ve claramente Que es una pared Que se rompe Y efectivamente Espero que no me troleen Otra vez Vale Ahí estaba el gusanito De verdad El otro era Un fake Que por cierto Es una de las entradas Del diario Más Más raruna Así que no olvidéis Venir por aquí Al menos Ya vais Avisados No como yo Que he ido ahí A salvar a ese pobre gusanito O al que quería Que era un pobre gusanito Y me la ha jugado Totalmente Bueno Continuamos Con nuestro paseo Yeah Y fijaos Pulsamos la palanca Y desbloqueamos Este elevador A ver si sabéis Donde estamos Efectivamente Hemos vuelto A boca sucia Esta es nuestra amiga A la que salvamos Y ya que estoy Voy a aprovechar Para darle la llave Que conseguimos En la cumbre de cristal Tiene ahí Repan La llave de mi alacena Pensé que la había perdido El tío Perdió la llave Por ahí Y no sabía Ni donde estaba Pero resulta Que es la llave De su almacén De atrás Y ahora Nos vende Cosita Nueva Entre ellas Un fragmento De máscara Bien fresco Y un fragmento De vasija Más fresquito Todavía Tenemos también Una llave Que abre Una puerta Misteriosa Que no sabemos Cuál es Y tenemos Un par De amuletillas Este Si no me equivoco Lo que hace Es que empuja Más a los enemigos Cuando les da Más potencia Y con este Te mueve un poquito Más deprisa Este está muy bien Para el tema De exploración Yo los voy a comprar Ya sabéis por qué Porque Coleccionando Los amuletos Es como Como Salubra Te vende Sus muescas De amuletos Que son muy valiosas Pero claro Ahora mismo Estoy indeciso Porque Como vamos De fragmentos De máscara Tenemos una Entonces yo creo Que el fragmento De máscara Igual puede esperar O no No sé Lo voy a comprar Venga Me quema el geo En las manos Mejor Si compro El fragmento De máscara Ya está Y me da Para comprar El duro golpe También Que no creo Que lo use En principio Pero así Tengo más Posibilidades De que Salubra Me venda Una muesca Antes Y ahora Con el amuleto Que he comprado Puedo quitarme El hongo Con esporas Que es más bien Defensivo Y ponerme El maestro De sprint Y ya tendría Una build Un poco mejorada Para lo que es Como build De exploración Fijaos Porque dentro De boca sucia No se puede correr Uy Que me caigo Que por cierto Ya que estoy Una vez tengáis La guerra de Monty No sé si lo hice En otro vídeo Pero aquí hay un secretito Si yo he dejado Lunes Voy para arriba Otra vez Y fijaos Ese muñequito Se mueve Bastante más rápido Entonces para explorar Está muy 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 bien Y bueno chicos Eso ha sido todo En realidad Ya hemos luchado Contra ese hombre Que en verdad Ha sido bastante Bastante fail Porque no ha sido Un digno rival Pero bueno Pero le hemos dado Para el pelo Que ese Es nuestro objetivo Y bueno A cada bicho Que nos encontramos Darle bien Para el pelo Así que espero Que os haya gustado Este vídeo No olvidéis Darle un like Por ahí Si no estás suscrito Suscríbete Apoya el canal Y así Harás que Mejore El contenido Muchas gracias Por estar ahí Viendo esto Un saludo a todos Y hasta pronto Y hasta pronto